¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les paga? Fíjense que en esta reseña la fragrancia que tengo esta semana es Santal Carmín de la Casa Atelier, que quiere decir el taller, ¿verdad? Entonces esta compañía se especializa en fragrancias que no necesariamente duran mucho, pero son en teoría naturales. Tienen una postal aquí y siempre ponen el porcentaje de cuán natural es. Y en este caso es 91% puro perfume, como dicen ellos. Así que esta casa realmente es para la gente que quiera fragrancias como naturales. Desafortunadamente cuestan más y no duran tanto, pero huelen muy bien. Huelen rico, la verdad. Entonces esta semana, como dije, es Santal Carmín y fíjense que tiene como cuatro notas. Definitivamente tiene cedro. Al principio tiene azafrán y después tiene almizcle y después tiene guayaco, que es una nota que me fascina y después terminamos con el cedro, como mencioné. Así que lo que quiero que sepan es lo siguiente. Mucha gente ha dicho que parece a Baccaja Rouge 540, que es una fragrancia muy popular, que se estrenó en 2015 y este aquí se estrenó en 2014. Así que definitivamente no es una copia de Baccaja Rouge 540 porque se estrenó antes, un año antes. Entonces al final de cuentas podríamos decir que tal vez Baccaja Rouge Rouge 540 sea una copia de esta. Ajá, un gran misterio. A mí me ha gustado muchísimo esta semana tener esta fragrancia. Para mí es más femenino. Entonces le di en inglés en mi sistema de 5, le di 3 de 5 para mí, pero 5 de 5 para las mujeres. Para mí funciona mejor como en la piel de una mujer. A mí me gusta. Me gustaría tenerlo en mi colección, no hay duda. Pero para mí es, como dije en inglés, es un abrazo en un frasco. Entonces para mí es súper íntimo. Es la idea de una noche romántica en la casa con tu pareja, viendo una película, no proyecta mucho y se queda cerca de la piel. Es más romántico. No lo veo para la oficina y definitivamente no para los clubes. Para mí es más cuando estás con tu pareja. Entonces para mí sería como, como para personas de 25 años y más. Y también sería más como 60% para como las mujeres lo tendrían en su colección y como 40% hombres. Es unisex y me gusta. Para mí sería como uno muy femenino que definitivamente tendría en mi colección, pero lo prefiero en la piel de una mujer. Me gusta, me ha gustado mucho. No tiene, o sea, no, no, perdón, no proyecta mucho, pero tarda como, como entre 4 y 6 horas al final de cuentas en cuanto a la proyección. Pero quiero decir que salí, caminé afuera como 45 minutos hace dos días y entré otra vez y todavía olía bien, ¿no? Y he tenido perfumes que estás bien si estás en un edificio, pero si salís se desaparece. Eso no, no pasa aquí y me gusta de este frasco, de esta fragancia, me gusta. Entonces 4 a 6 horas máximo y tendrías que, no, de re-echarlo, echártelo otra vez después de 6 horas. Pero me gusta femenino, 4 a 6 horas, estaciones del año. Para mí sería para, para estaciones del año no tan cálidas. O sea, todo el año menos el verano aquí. Aquí estamos en los Estados Unidos, usamos Fahrenheit. Sería como 80 grados máximo para mí, porque después más, más, más caliente y se va a desaparecer totalmente después de 2 horas máximo, quiero decir. Entonces para mí sería más aire, más fresco hasta frío. Como dije, para mí sería, en cuanto a ocasión, sería más en la casa, francamente, con tu pareja. Así que a mí me gusta, es un abrazo en un frasco. Esto es Santal Carmín. Espero que te guste y si ya lo tenés, me gustaría saber qué opinas. Muy buena semana y nos vemos la próxima semana.